Hola, saludos nuevamente. Bienvenidos al Cindea, Florida. En esta ocasión analizaremos los lineamientos técnicos para la evaluación de los aprendizajes en el segundo periodo del 2020. Para la evaluación de nuestros estudiantes de nuestra oferta académica. Dentro de los módulos obligatorios y su equivalencia en las materias de matemáticas, españoles, estudios sociales, ciencia, biología, química, física y lengua extranjera, se establecen dos instrumentos de evaluación. La GTA o las guías de trabajo autónomos son el material impreso facilitado en cada una de las entregas de alimentación o las actividades o recursos realizados en plataforma virtual para aquellos que trabajen con dicho insumo, el cual tiene un porcentaje de un 55%. El instrumento de mediación sumativa es un compendio de contenidos abordados en la GTA, el cual tiene un porcentaje de un 45% del total de la nota. Para los módulos opcionales como lo son informática, educación física y filosofía, se tendrá una evaluación de las GTA o las actividades y recursos realizados en la plataforma con un 100% en la asignación de ese porcentaje a la GTA. No siendo un módulo opcional, pero sí encontrándose en esta categoría de solo contener un instrumento de evaluación, los módulos equivalentes a educación cívica contendrán para su evaluación solo un instrumento de evaluación, como lo son las GTA con un 100% del total de la nota. El 24 de noviembre del 2020, de 5 de la tarde a 7 de la noche, en Sede Central Florida y en todos nuestros satélites, los docentes encargados de impartir cada uno de los módulos que requieren estrategia de medición, estarán entregando en dichas sedes y satélites el instrumento. El 1 de diciembre del 2020, de 5 de la tarde a 7 de la noche, los estudiantes hacen la devolución o hacen la entrega del instrumento de mediación sumativa resuelta a los docentes en Sede Central Florida y en todos nuestros satélites. La entrega de informes se realizará el 18 de diciembre del 2020, en horario de 5 de la tarde a 7 de la noche, en nuestra Sede Central Florida y desde luego en todos nuestros satélites. La entrega de informes se realizará el 18 de diciembre del 2020, en los satélites de la noche,